En el decreto número 1716 se establece que la juramentación de Gerardo Pastor Rojas Pire estará a cargo del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. Entre las funciones del nuevo viceministro se encuentran dirigir y coordinar la ejecución de las políticas de formación y desarrollo comunal, así como coordinar y evaluar todo lo relativo a las políticas de formación permanente.